Una división o una falta de conectividad entre nuestras provincias, entre el norte y el sur, pero también en América del Sur, eso se evidencia. Es decir, la fuerza con la que se trató de consolidar corredores bioceánicos fue un fenómeno popular a lo largo de todo nuestro país. Y la conectividad entre el norte y el sur hizo que ni en nuestro país, ni entre los países de América del Sur pudiera haber esa conexión norte-sur, sino que mayormente la conexión no se daba a través de los corredores bioceánicos. Nosotros nos planteábamos entonces como un desafío futuro que debíamos resolver esas cuestiones de conectividad y tratar de que fuera realmente una malla que nos permitiera unir el país este o este. el norte-sur, unirnos entre las distintas provincias, no todo tiene que poder venir, poder tener Buenos Aires, pero también analizamos no solamente la conectividad, sino el nivel de desarrollo territorial de cada una de las regiones argentinas, definiendo algunas áreas que había que desarrollar. Cuando hablamos de desarrollar áreas absolutamente no desarrolladas, con infraestructura básica faltante, áreas que había que potenciar en función de algunos recursos que permitían pensar en un futuro mucho mejor si se los potenciaba, por ejemplo, recursos políticos, y áreas que ya estaban desarrolladas y que había que cualificar, es decir, había que generar algunas inversiones que resolvieran huellos de botella o resolvieran algunos problemas que pudiera haber, pero que evidentemente estaban suficientemente consolidados. No se olviden que nuestro Ministerio de Planificación Federal tiene en su seno todas las áreas de inversión pública y de obra, con lo cual nuestra visión era una visión de planificación de territorio y tendencia a identificar las inversiones necesarias en ese plan. Por eso es que, en general, nuestros primeros pasos fueron justamente identificar las inversiones necesarias para equilibrar el territorio, garantizando equidad social, pero de alguna manera todavía sin trabajar con otras áreas del gobierno nacional para articular otras políticas. En el primer documento que se presentó en marzo del 2008, esbozamos esto que yo les cuento, un diagnóstico de cuál era la situación actual del territorio argentino y de todas las provincias, una imagen de lo que queríamos alcanzar al año 2016 y una incipiente, preliminar, cartera de proyectos de inversión que era necesario llevar adelante para construir ese modelo deseado al año 2016. Digo preliminar, porque evidentemente una cartera, como corresponde, necesitaba tiempo y siempre pensando que en los tiempos políticos era necesario aprovecharlos, estábamos a punto de terminar el primer mandato del expresidente Kirchner, no podíamos dejar de mostrar resultados que nos permitieran garantizar una continuidad en la siguiente gestión. Si nos poníamos a ponderar esa cartera de proyectos como debiera haber sido, probablemente la cartera no hubiera llegado. ¿Y por qué era importante que la cartera de proyectos, aunque sea preliminar? Porque, de alguna manera, llegar solo a definir grandes lineamientos le quitaba al trabajo cierta credibilidad en las áreas más de ejecución, más de acción completa, más de gestión pública, porque parecía como un ejercicio intelectual y un ejercicio que podía plasmarse en políticas públicas como esta. Entonces, y a partir de la experiencia, que yo en realidad reconozco que es, como les decía, mi mayor poder, a partir de la experiencia en la cual con idas y vueltas tuvimos problemas para lograr consolidar y lograr convencer en todo caso a nuestros gobernantes de la necesidad de que hay un plan. Todos partimos de la base que no es Colombia, nuestro país, y que no tenemos conciencia por lo que pasó en la novenza, pero tampoco las experiencias anteriores de planificación no habían sido todas totalmente exitosas. en realidad lo que teníamos era que lo que teníamos es que empezara a trabajar en poder recuperar esa conciencia de la necesidad de planificar. Entonces, no podíamos dejar de crear o de tener en ese documento una cartera preliminar de proyectos. Y también nos planteamos tres grandes líneas de acción para la etapa siguiente. La primera era crear esa malla de conectividad que permitiera la articulación entre las distintas regiones del país. La segunda era lograr generar todas las inversiones necesarias como para que esas áreas a desarrollar, áreas a potenciar y áreas a cualificar realmente pudieran lograr esos objetivos. Y en tercer lugar, generamos, pensamos en generar un sistema de ciudades policéntricas. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo largo y ancho del país hay ciudades estratégicamente ubicadas en el territorio que de alguna manera también tenían que orientarnos o por lo menos definir los criterios para seleccionar las inversiones necesarias para generar un sistema de ciudades que articulara y estructurara el territorio. En el sur, las ciudades definimos como ciudades a potenciar tenían que ver fundamentalmente con la articulación de un territorio enorme pero con muy pocas ciudades. Era necesario en lugares estratégicos potenciar algunos núcleos urbanos. En otros lugares del país como el centro donde existe muchísimas más localidades hay provincias como Córdoba o Santa Fe que prácticamente son ciudades de apoyo rural o de servicios rurales la cuestión era diferente las situaciones necesarias eran diferentes y había que pensar en potenciar algunas ciudades por otros valores y no tanto por su posición en el territorio. Quizás como generadora de alguna economía micro-regional y como necesidad de potenciar esos núcleos de servicios. Una vez superada la primera etapa empezamos a trabajar en la siguiente etapa del plan estratégico territorial que es este documento que como yo no tengo power no se pudieron entretener les prometo que mañana ya lo están mandando desde mi oficina no me lo pude cerrar porque faltaba la impresión va a haber uno para cada uno. Este documento es el segundo avance del plan estratégico territorial donde se avanza esa línea que yo les comentaba. Incluso se incorporan algunos estudios territoriales o algunos diseñamientos estratégicos que no están contemplados en el primer documento por falta de tiempo o por falta quizás de perspectiva en hacerlo entre ellos considerar el mar territorial argentino como territorio y eso fue instancia de nuestra presentación en muchos casos en el Ministerio de Defensa cuando lo cuando lo exponíamos gente muy relacionada con la problemática o con la geopolítica nos hacían ver que en esa consideración del territorio nos faltaba el mar. En efecto. Ahí empezamos a trabajar en grandes líneas. En este documento van a encontrar una ficha por cada una de las provincias con el modelo del año 2004 pero actualizado al año 2008 más un modelo de futuro un modelo deseado por el año 2016 y lo mismo con el territorio nacional. Pero ahí se van a encontrar una cantidad de proyectos ponderadas con todas las metodologías con rigor científico y en conjunto con matrícula y ministerio con árbol de problemas prácticamente todas las obras que están planteadas como obras estratégicas consensuadas por todas las provincias tienen un análisis de impacto de los territorios para ver qué pasa en el territorio si se van invirtiendo o se se van consolidando estas obras que forman parte de la área. También van a encontrar todo un estudio de ciudades para nosotros muy enfradecedor que analizaron primero todo el sistema de ciudades argentinas y luego se hizo hincapié en algunos casos y otros donde a partir del análisis satelital que nos brindan las imágenes de la bonaer vimos el crecimiento de las ciudades de muchas ciudades argentinas por supuesto con sus distintas tipologías de acuerdo a la región donde están pero sí con un crecimiento exponencial muchas veces a salto de mata que deja grandes espacios vacíos y que demuestra también cómo en esta falta de presencia del Estado en las políticas territoriales y en las políticas de uso de suelo permitió una fuerte especulación del uso de la tierra y una consecuente falta de aprovechamiento del recurso a suelo que no es infinito porque el suelo que vale es el suelo con servicios no cualquier suelo y esa falta de regulación por parte del Estado del uso de la tierra se ve evidenciado en un cómo a partir de la necesidad de ir generando vivienda para todos los para toda nuestra población fueron creando grandes espacios vacantes que en realidad mayoritariamente fueron juntos en especulación financiera porque el dueño de la tierra espera a que el caño con todos los servicios pase del otro lado de su tierra y se le valoriza 500 y no sé cuántas bellenas y que eso se sólo se evita si hay una planificación donde sabemos cuáles son las áreas para urbanizar y cuáles no y sea también una incidencia del Estado en el mercado de los socios probablemente algunos de ustedes hayan visto en Tapa de la Nación hace dos meses un décimo un domingo así todo un título catástrofe respecto a que el Estado iba expropiando esa ley menciona que habilitaría la expropiación bueno en realidad la expropiación está habilitada constitucionalmente fue basada en un proyecto de ley que hicimos nosotros junto con todas las provincias en el marco de un Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial que creamos en el 2008 también lo creamos a partir del trabajo ya realizado no como una estructura sin trabajo previo sino al contrario después del primer trabajo hicimos institucionalizar esa fuerza que habíamos logrado entre los equipos de todo el país en un Consejo Federal que está funcionando y en este ámbito se pensó que uno de los instrumentos para consolidar la planificación tenía que ser una ley ese anteproyecto de ley por un lado institucionaliza este proceso de planificación y obliga no está aprobada todavía obviamente es una ley que está en debate ni siquiera está en Estado Parlamentario porque no hemos todavía pretendido que hemos preferido hacer foros y debatirlos en todos los niveles porque implica un cambio de cabeza si hay algo muy fuerte en la Argentina una de las cosas que plantea es institucionalizar la planificación y obligar a que cada cuatro años haya una actualización de todo este trabajo y por otro lado intenta darle a los Estados es una ley nacional con lo cual es una ley marco a lo sumo de presupuestos mínimos pero los que tienen la potestad de regulación de uso del suelo son las provincias y los municipios esto lo que plantea es un marco conceptual en base al cual debieran los Estados de distintos niveles poder regular el uso del suelo para evitar estas desviaciones estos desequilibrios esta especulación y de alguna manera fomentar la planificación del territorio como una forma de racionalizar las inversiones y de garantizar una equidad social pero como me fui un poco por las ramas voy después de estos trabajos y ya el compromiso está ahí y supongo que deben estar viniendo ah perdón no me había ido tan por las ramas había un cuarto tema es interesante sobre todo Gracias.